MASTURBAR SE PRODUCE CEGUERA Creo que tengo una idea Paxero Llevo seis semanas guardando este bote de chile junto a la estufa Cagaste Te voy a hacer un bebé Oye papi Vamos con mis amigas Este es Bender, si usas mal el idioma el te corrige el loquendo No uses loquendo en los puts, queda mal Ey pero que mierda, eso no era de otro put No carajo Me gusta el verga Me gusta la verga Ay le gusta la verga, ten pequeño Papá no No tu enemigo fortale esta en la radio Mi nombre es el verga larga Tú no vayas pañera Muy rápido Mars me la corto porque me encontró en la cama con una robot rubia No hay huevos No has visto a ese hombre azul Tengo gangrena Aquí es donde me vengo a masturbar De lujo ¿Qué hubo? Mi amigua tiene grande Señores, saquen sus pistolas de sus fundas Sorpresa Perturbadora Mi nombre es Ana Elisa Melano Te lo meto ¿Dónde? En el ano ¿Dónde esta Leek Leeky? Bendijo Gracias Ay por que no se me para No se puede Excitar ¡Gracias!